¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante, comandante! Las habilidades de nuestras tropas mejoran con cada despliegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas, comandante! ¡Gran trabajo! ¡Nos falta personal, comandante! ¡Deberíamos pedir nuevos reclutas al cuartel general de la Resistencia! Hay que admitir que los alienígenas, con su tecnología avanzada, tenían todas las de ganar. Pero ADPEN es algo para lo que nunca podríamos habernos preparado. Incluso con un equipo mejor. La propaganda, los folletos, y un aparentemente interminable suministro de pacificadores de refuerzo. ¡Hemos localizado el lugar de despegue de Big Sky! ¡No hay señales de actividad! ¡Un momento! Creo que tengo algo. ¡Es una señal débil en un canal abierto! En toda esta zona... Preocupan enormemente a la... Hay que evitar a toda costa... Esa es... Valen. No sabía nada de ella desde que perdimos el cuartel general. Tenemos que ir ahí si existe alguna probabilidad de que ella o Big Sky sigan vivos. Avenger trazando nuevo rumbo. He hecho varios descubrimientos muy interesantes, comandante. Los lanceros aturdidores de ADPEN fueron diseñados para ejercer como unidades pacificadoras civiles en los centros urbanos. Aunque están equipadas con armas capaces de asestar golpes no letales. Informes recientes indican que estas unidades se muestran cada vez más agresivas. Aunque está claro que ADPEN pretendía usar estas unidades para ocuparse de los civiles rebeldes de los centros urbanos. Parece que desde entonces han optado por otros métodos de pacificación más brutales. ¡Suscríbete! 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 Reveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones. Prepararé un informe en cuanto complete la investigación. Comandante, hay varias huellas de energía inusuales en esta zona. Fluctuaciones eléctricas, un calor intenso, actividad psiónica... Son señales de un posible conflicto. Debemos darnos prisa. Comandante, ambos sabemos lo importante que era Valen para nosotros. Era la científica jefe y uno de nuestros activos más valiosos. Con su permiso, me gustaría dirigir esta operación. Si a usted logré librarlo de las garras de Advent, quizá pueda hacer lo mismo por ella. ¡Atención! Voy a dirigir esta operación personalmente. Estamos buscando a una de las personas más brillantes que han trabajado en XCOM. No sé a qué nos enfrentamos, pero sé que esa persona está ahí fuera... ...y no permitiremos que nada se interponga en nuestro camino. Comandante, le aconsejo que nuestras fuerzas se equipen con las armas que hemos obtenido en el campo de batalla. Sus características pueden ser muy valiosas en esta misión. Cierto, doctor. Equipémonos. ¡Atención! 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 Quizá no sea muy manejable, pero en buenas manos puede cortar cualquier cosa. Quizá no se interponga en el camino. Quizá no se interponga en el camino. Tiene un único disparo, pero el impacto es muy fuerte. Y solo con rozar el objetivo podría aturdirlo. ¡Pelotón, luz verde para el despliegue! Sigo con las huellas de energía que detectamos cerca del lugar objetivo. Hay señales de posible actividad subterránea y muchas interferencias. Los sensores no pueden penetrar la superficie de la roca, pero la señal de Valen sigue siendo estable. Extreme la precaución, jefe central. Los datos biológicos de esta zona son... erráticos. Además de varias especies de fauna... Un momento, doctor. Hemos encontrado algo. ¡Hay que conservar los datos a toda costa! ¡Desen prisa, coja esto y busque a Bradford! Es ella. Por desgracia, su amigo no alcanzó el punto de evacuación. No esperaba conocer a mi predecesora en unas circunstancias tan extremas. He localizado su señal en una zona un poco más adelante. Bien. Y cheque el cabido, doctor. ¡Guantación de pelotón activa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué tenían que ser víboras? Aunque comparto sus reservas hacia esta especie, hay algo distinto en estas criaturas. Parece que no se han desarrollado por completo. Quizás sea una fase inicial de crecimiento o un organismo precursor. Mientras no sea la prueba de balas, hay muchos cráneos aquí abajo. Cráneos humanos. ¿Alguien ha estado decorando este lugar? Afirma. Bien. Me muevo al objetivo. Sin la introducción de ADN humano, estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. Jefe central, he restaurado algunos fragmentos de los registros personales de Valen. Enviaré de inmediato lo que pueda. Probando dictado de sistema. Esta es la primera entrada de la doctora M. Valen. He tardado más de lo que pensaba, pero el sistema energético secundario ya está en funcionamiento. Y puedo dedicarme a algo más interesante. ¡Bomba fuera! ¡Varios hostiles eliminados! ¡Varios hostiles! ¡Ajostando tiro!